Desarrollo de un instrumento para la evaluación y seguimiento a los planes de ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas POMCAST. Problema de investigación. El artículo 26 del decreto 1640 de agosto 26 de 2012, consolidado en el decreto 1076 de 2015, le indica a las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible las fases para la elaboración de los planes de ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas POMCAST. Le indica al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la emisión de la guía para su formulación. Asimismo, la guía le indica a las CAR los documentos técnicos de soporte y la cartografía resultante. Finalmente, el decreto ordena realizar el reporte anual del avance de los procesos de ordenación y manejo de las cuencas mediante los protocolos y formatos que se expidan para tal fin mediante el CIRH. Como resultado de estas obligaciones se hallan varias deficiencias en la guía. No se cuenta con la estructuración del eje programático de los procesos. El formato común de las hojas metodológicas de indicadores se halla sin línea base y responsables de las acciones. No se obliga a la alineación de los documentos de planificación estratégica a las CAR y DS. Por su parte, el CIRH, que hace parte del Sistema de Información Ambiental Colombiano, SIAC, es un módulo para reporte únicamente del recurso hídrico, en el cual no se pueden reportar el avance en la protección de los demás recursos ni reportes de los demás actores que intervienen en la ejecución del POMCA. Pregunta de investigación. ¿Los instrumentos de planificación ambiental armonizados permiten un seguimiento efectivo a los planes de ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas POMCAS? Objetivos. Objetivo general. Desarrollar un protocolo y una herramienta informática para la evaluación y seguimiento a los planes de ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas POMCAS. Objetivos específicos. 1. Diseñar un protocolo para el seguimiento y reporte de avance en la ejecución de los planes de ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas POMCAS. 2. Desarrollar un software para la gestión de la información de los documentos de planificación que aportan al avance de los planes de ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas POMCAS. 3. Realizar la validación o el pilotaje del software a partir de la información de la implementación del plan de acción Corpo Guavio vive su naturaleza 2016-2019 para las vigencias 2015 y 2016 de la Corporación Autónoma Regional del Guavio Corpo Guavio. Justificación de la investigación. Se requiere realizar un seguimiento a las acciones planteadas en los POMCAS para la protección, administración y buen uso del territorio. Por ello, es pertinente brindar herramientas de seguimiento que reúnan la información de todos los actores sobre la ejecución y avance en la implementación, que le sirvan a la autoridad ambiental para la toma de decisiones y fortalecer los procesos orientados a estimular una mejor relación del ser humano con la naturaleza mediante corresponsabilidad, incidencia, armonía y participación. Las CAR, quienes participan en la ejecución de los POMCAS, deben rendir cuentas de avance de la ejecución de fácil entendimiento a la comunidad de manera unificada con los documentos de planificación para que se realice el control social. A la fecha no existe una herramienta que permita este seguimiento. Estado del Arte Para el Estado del Arte se consultó el Decreto 1200 de 2004, en el cual se determinan los instrumentos de planificación ambiental y se define el Plan de Gestión Ambiental Regional PEGAR y el Plan de Acción Cuatrianal PAC. Asimismo, se indica que el seguimiento a estos instrumentos se realizará a través del Sistema de Información para la Planeación y Gestión Ambiental SIPGA, el cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha tratado de desarrollar de manera infructuosa, ya que solo sirvió para el reporte de un informe en la vigencia de 2016, puesto que las estructuras de los planes de acción de las CAR son formuladas de manera diferente. Por otra parte, para el avance del PEGAR no se ha iniciado la elaboración del software para los reportes de avance. Frente al POMCA, el Decreto 1640 de 2012 indica que las corporaciones realizarán el reporte anual del avance de los POMCA en el CIRH, teniendo en cuenta los protocolos y formatos que expida el Ministerio para tal fin, lo que no ha sucedido hasta la fecha. Resultado. Como resultado del proyecto Desarrollo de un Instrumento para la Evaluación y Seguimiento a los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas POMCA, se obtiene 1. Procedimientos, formatos, relación entre estos, donde se incluyen glosarios. 2. Protocolo para la Formulación y Seguimiento de POMCA, PEGAR y PAC, donde este último establecerá las acciones para el cumplimiento de componente programático del PEGAR y del POMCA. 3. Herramienta informática para el seguimiento de estos instrumentos, la cual ha sido elaborada con PCT Limitada y Corpo Guavio. 4. Validación del protocolo y herramienta. Para la navegación dentro del módulo. Primero, digitar el siguiente enlace. Hacer clic en Planeación, luego en Metas y Proyectos. Ingresar Usuario y Contraseña. Se asignará un usuario a la universidad para temas académicos. Para la navegación dentro del módulo. Primero, Plan de Desarrollo o Plan de Acción. Hacer clic en Inicial. Seleccionar la vigencia del Plan de Acción a consultar. Aquí se puede observar la estructura del Plan de Acción y los recursos asignados de conformidad al Plan Financiero. Para observar las metas del Plan de Acción y los recursos asignados por cada una de las vigencias, ingresar a Metas y Proyectos, luego Metas, Definición y seleccionar el periodo. Y de la misma forma para consultar los proyectos. Metas y Proyectos, Proyectos, Definición, Seleccionar Periodo. Aquí se pueden observar los proyectos asociados a las metas y a la estructura del Plan de Acción, donde se le han asignado los recursos que se han traído de las secciones anteriores, Plan Financiero y Presupuesto de la Corporación. Asimismo, se puede observar la población beneficiada, los indicadores y ejecución del Plan Presupuestal, en el cual se evidenciarán las fuentes de financiación y las cuencas hidrográficas en las cuales fueron ejecutadas. En la sección de Procesos se halla Ejecución de Proyectos, el cual el Banco de Proyectos de la entidad aprueba las modificaciones y la ejecución del proyecto cuando se requiera. También hallaremos Procesos Presupuestales, son las adiciones o reducciones que tenga cada proyecto durante una vigencia fiscal. Allí, los líderes de cada proyecto realizarán los ajustes para aprobación del Banco de Proyectos. Y finalmente, Procesos Contractuales, que aún no se haya activo pero que la entidad lo podrá realizar una vez tome la decisión de realizar sus procesos de contratación en línea. En la sección Reportes, se genera información sobre la ejecución de los instrumentos de planificación, de conformidad a lo establecido en la normatividad vigente, requerimientos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y los entes de control. Dando respuesta a la pregunta de investigación, las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible deben elaborar sus planes de acción mediante la cadena de valor partiendo de las acciones establecidas en los POMCAS y PEGAR. Por ello, la cadena de valor parte desde las líneas estratégicas, lo que da paso a los programas y estos a los proyectos. Cada proyecto debe contener unos objetivos medibles a través de productos. Para la obtención de cada producto deben existir mínimo dos actividades con un presupuesto asignado para su ejecución. El presupuesto de inversión debe generarse a partir de los planes operativos anuales de inversión. Asimismo, debe estar alineado con el eje programático del plan de acción, donde la estructura de este debe contener programas, proyectos, usos presupuestales, fuente de financiación y cuenca hidrográfica. Con lo anterior se consolida el informe de gestión del plan de acción, el cual le aporta al avance del PEGAR y este a su vez al avance del POMCAS de las cuencas presentes en la jurisdicción de la corporación. Una vez consolidado el informe, se envía al Sistema Nacional Ambiental. Gracias por ver el video.